Om Abanov. Parte 2. Preguntas y Respuestas. Agape Webinar. Lead Yourself. 13 de Octubre de 2020. Hacia el final del Agape Cósmico. Bueno, queridos amigos, podrán regresar tranquilamente a su propio ritmo. Los dejaré volver tranquilamente, antes de terminar mi pequeña anécdota en la que me interrumpieron. Aquí está poco a poco, puedo sentir que regresan aquí frente a la pantalla. Estaba hablando de las señales celestiales. Quería dar algunos ejemplos. El primero que les contaba hace mucho tiempo, hace 10 años, cuando después de una alineación, donde yo estaba, pedía a los participantes que salieran, no era de noche, era de día, era verano, y que miraran al sol, y había unas magníficas parelia o perro del sol, o parelion, creo en inglés. Al principio de mis discursos, yo había hecho lo mismo con el jefe de cabecera. En ese momento, siempre estaba en comunicación con él y en un momento dado en una isla de Bretaña y vendé, pregunté, cuando el jefe de cabecera llegó a un lugar llamado el faro de la ballena, que era aún más antiguo, antes de Outres Dimensions, llegó al faro de la ballena en la isla, creo que era la isla de Rey como la llaman en Francia, ya que por casualidad la isla de Rey, le recuerda a algo, ¿no? Pues bien, en este faro de la ballena, le pedí que saliera con su cámara y mirara al sol, porque en ese momento el jefe de cabecera era muy sospechoso, ya en ese momento en relación con el astral, y la mejor prueba que podía darle, le pedí que mirara al sol y había un doble arco en el sol. Y no lo hice por diversión, por supuesto. Y la última vez fue en 2016, en una reunión con hermanos y hermanas después de mi discurso, les pedí que fueran y miraran hacia el sol poniente entre dos montañas y mi cara apareció perfectamente reconocible en las nubes. Y esto no fue divertido, sino más bien una prueba para algunos. Es en este sentido que les digo que miren ya hoy, creo que algunos pueden ver naves en el cielo, pero también colores, así que esto no es para Europa, es más al norte, colores de la aurora boreal, colores que nunca existieron. Este es el aspecto visible de ágape que se parece un poco a un rosa magenta que es el color del amor. Todo esto para decirles que las señales interiores, las terrenales, las celestiales se multiplicarán para preparar la fiesta del evento. Así que de ahora en adelante, desde que Bernar ha hablado, ya no tenemos mucho que decirles, tendremos muy pocas oportunidades de volver a hablar porque creo, y estoy seguro, que ya no necesitan informantes o los llamados amos que éramos en el pasado, sino que necesitan vivir el silencio. Como dije, las señales se multiplicarán y el mejor acompañamiento eres tú mismo cuando estás en silencio. Así que, por supuesto, el jefe de cabecera hablará de nuevo de vez en cuando, cuando sea necesario, pero tengan cuidado, cuando el jefe de cabecera hable, jamás será lo que venga de su persona. Pero no será el único, son muchos para vivirlo y toda la confederación intergaláctica, toda la inteligencia de la luz puede ahora expresarse, no por sus pensamientos, sino por palabras espontáneas, un poco si quieren como lo que se llamó en Pentecostés, es lo que se llama hablar en lenguas, que es un don del Espíritu Santo o del Espíritu Santo. Pero hoy muchos de ustedes ya son conscientes de ello, es decir, que durante una discusión sobre cualquier tema, sienten que las palabras que se les escapan no son suyas sino de la inteligencia. Las palabras salen solas, las frases sólo se expresan espontáneamente por escrito o oralmente, pero no eres tú quien habla. No es un desorden ni una canalización, pero está directamente relacionado con la activación de lo que se había llamado el undécimo cuerpo, que se encuentra en el centro del labio superior. Hace muchos años cuando estos cuerpos fueron activados dijimos que el último en activarse fue el undécimo cuerpo, el del verbo y el silencio. Hoy, cada vez son más conscientes de lo que acabo de decirles y dejaré que el jefe de cabecera mañana se los explique mejor que yo. Ahora estoy a su disposición si tiene alguna pregunta que hacerme. Cristina. Hola querida Oma. Hola. Traductora de Cristina. Antes de hacer las preguntas, mostraré mi inmensa gratitud por permitirnos ser nuevamente nuestros anfitriones. Querido amigo, estás hablando lejos del micrófono, no puedo oírte en la traducción. El micrófono se ha alejado de donde estaba. Repítelo, por favor. Traductora de Cristina. Hemos venido a agradecerles por ser los anfitriones de este gran evento. Quiero que sepas que ya he dicho varias veces que es un honor y una bienvenida a Portugal. Voy a empezar con una primera pregunta. Escuchémoslo. Traductora. Hola, Oma. En primer lugar, gracias por todo. Estoy muy contento de poder hacer mi pregunta. Soy muy joven, tengo 20 años, y ya han pasado 4 años desde que tuve varias veces la percepción de primera mano del estado natural. A veces incluso tengo experiencias de vibraciones, fuego, calor, sonidos y ruidos agudos, silbidos. Sin embargo, sé que esto no es la verdad, la libertad y a pesar de esto, no me importa. Pero cada vez que sucede, hay una expectativa y un peso y durante mucho tiempo el pensamiento que dice. ¿Cuándo seré finalmente libre? Traductora. Acepto estas experiencias de gran alegría, silencio, apertura y simplicidad, que no duran mucho. ¿Por qué no he experimentado este cambio todavía? ¿Cuándo y cómo puedo finalmente vivir ágape permanentemente? Pero ya hemos respondido a esto incontables veces. Su caso no es personal. Simplemente haciendo esta pregunta, en relación con el tiempo o el timing, usted mismo se distancia de la permanencia. Y como el jefe de cabecera te explicó, lo que debe suceder, sucederá. Eso es seguro. No se trata de un obstáculo o resistencia en sentido estricto, sino más bien de un problema, yo diría que de metabolizar la luz. Bueno, también señalo que si hay procesos de paz, silencio, ágape, procesos vibratorios y otros, la impaciencia es un obstáculo. Y que también significa que todavía hay una creencia en algún lugar, ya sea en tu persona, o en tu historia, o en tus recuerdos. Así que mi respuesta es decirte, deja de querer saber, deja de desear esto, mira dentro de ti, no en los bloqueos, sino en qué elementos de tu personaje están activos. La inteligencia de la luz tiene, diría, un ritmo de penetración diferente para cada uno. Pero también les recuerdo una frase que se ha usado mucho. Los primeros serán los últimos y los últimos serán los primeros. Hasta que entiendas y vivas que jamás ha habido nadie y que al final, no hay ni primero ni último. Recuerde que el estado natural siempre ha estado ahí. No hay nada que conquistar. Es mucho más parecido a lo que siempre se ha dicho, un abandono a la luz, un abandono a lo que es. Pero les invito a reflexionar y a todos los que viven esta situación, a observar cuidadosamente en ustedes el equilibrio, si me permiten decirlo, entre el deseo y la aceptación. El deseo nunca será aceptación porque el deseo lleva a una proyección de la conciencia y te impide vivir el instante presente. Así que les invito a esto como a todos aquellos que lo viven a veces y que tienen la dolorosa impresión de volver a veces en el personaje o en las viejas costumbres. ¿Cuál es la parte de la aceptación comparada con el deseo de? La acogida no es un deseo. Esa es mi respuesta. Traductora. Entonces pasaré al siguiente. Querido Oma. Nos conocimos en los 80 y nos conocimos hace unas semanas en la apoteosis. Nuestra pregunta es esta. Si nuestra relación es de compartir las cadenas de poder... ¿Oye? ¿No entendí la expresión cadenas eléctricas? Traductora. Corrientes eléctricas, tal vez, corrientes eléctricas. Oh, sí, no es lo mismo. Sí, sí. Disculpe. ¿Dejar ir lo mental o lo emocional, la forma y la conciencia nos lleva a ser una corriente eléctrica y un amor infinito? Esa es la cuestión. No lo conseguí. Escuché lo que dijiste, pero no veo cuál es la pregunta. ¿Qué está pidiendo? Traductor. Básicamente, ella quiere saber si dejar ir lo mental y emocional, la forma y la conciencia, lo convierte en una corriente eléctrica. ¿Qué corriente eléctrica? No veo qué hace acá corriente eléctrica aquí. No entiendo nada. ¿El acto de liberar la corriente eléctrica? ¿Pero qué significa eso? No entiendo la expresión soltar la corriente eléctrica. Lo siento. Lo siento. Lo siento. Si las relaciones son una corriente eléctrica. ¿Cómo? Traductora. Si las relaciones son una corriente eléctrica, dejando de lado lo mental y emocional. Sí, lo he oído. ¿Se convierte en una corriente eléctrica de amor infinito? ¿Pero dónde está la corriente eléctrica? No entiendo lo que eso significa. No, digo que no, por supuesto. Hágate es él. Hágate es. Es el silencio. No hay energía, no hay tráfico, no hay vibración. Entonces, ¿no veo lo que esta hermana o hermano llama corriente eléctrica? Nuestra hermana traductora está hablando con Cristina para tratar de explicar la pregunta. Lo siento. Podrías decir, no lo sé. Se está haciendo la traducción al portugués y entienden el chiste de Oma. Risas. A la corriente eléctrica. De todos modos, era un juego de palabras. Traductora. Ella dice que aquí el significado de la corriente eléctrica significa que da luz. Ah, bueno, lo siento, no entiendo bien cuál es la pregunta. En realidad, si he de entenderlo, ella pregunta. ¿Cuándo dejas ir las emociones y la mente, aparece una corriente eléctrica? No entendí eso. Discusión en portugués. La energía, la corriente eléctrica no tiene nada que ver con la luz. La energía no es válida porque enciendas la luz encendiendo la electricidad. Pero, en cualquier caso, la respuesta es no. Cuando te dejes llevar hoy, sí he entendido lo que significa dejarse llevar. Mientras tanto, ¿qué significa dejar las emociones y la mente ser? Hoy es reemplazado por el gran silencio, el instante presente. Pero no hay corriente eléctrica en el instante presente. Pero tal vez estamos completamente equivocados en la respuesta a esta pregunta porque veo lo que significa dejar las emociones y la mente de por sí. Así que vamos a pasar a la siguiente. Sí, creo que es mejor. Traductora. Habiendo ya vivido el comienzo de lo que somos, habiendo vivido y atravesado el agujero negro, donde el personaje ha desaparecido, convirtiéndose en nada y al mismo tiempo reconociéndose a sí mismo como un todo, entonces la conciencia reaparece de nuevo, volviendo a la escena del teatro de nuevo. Pero como puedes hacer otra cosa, estarás en la escena del teatro hasta el final. No se trata de huir del teatro. Creo que el jefe de cabecera se los ha dicho. Subes, supes y luego bajas. Pero ustedes son los portadores de la información del tiempo cero. No estás hoy en la época de los místicos que podían quedarse en su cueva en éxtasis. Estás participando en la escena final. Lo has escrito. Lo escribimos. Entonces, ¿cuál es esta extraña idea, en muchos hermanos y hermanas, una vez que han vivido la disolución y lo absoluto, de querer refugiarse en él? Asume tu humanidad. Simplicidad, es en la vida diaria, en los actos cotidianos que eres agape porque todavía tienes un vehículo y llevas la buena nueva por tu presencia en este vehículo. ¿Qué es esta idea de querer huir? Sé fuerte. Permanece presente aquí en el escenario. Es aquí donde tienes, entre comillas, el rol de vivir la verdad. Eso es, eso es. Y la verdad se está extendiendo de persona a persona. ¿Crees que Abba mencionó una pandemia hace más de un año por casualidad? Se está propagando como un virus. Y la ventaja de este virus es que no hay necesidad de estar cerca de la gente. Ignora el tiempo y la distancia. Así es como eres real, no refugiándote en lo absoluto y la disolución. Sin eso, ¿qué haces? Te olvidas de las otras partes de ti mismo. Es decir, toda la creación, los hermanos y hermanas de esta tierra y la propia confederación. Sé que es muy seductor cuando vives la verdad y lo real querer vivirlo todo el tiempo. Lo vivirás permanentemente cuando aceptes totalmente estar donde estás. Aquí en esta tierra. Cualquiera que sea su edad, cualquiera que sea su situación en todos los niveles. Todo lo demás es sólo un escape. No se les pide que actúen o que lleven la buena palabra, sino que realmente estén aquí y ahora. Así es como estarás en paz y así es como estarás, como dices, con la pandemia de la risa, así. Traductora. Abuelo, un poco más suave, por favor. Así es como vas a vivir la expresión que te dicen para el virus inverso AGP, el virus de la corona como lo llaman. Te vas a convertir, como dicen, en un super contaminador, simplemente por tu presencia en la tierra. Y lo llevo diciendo desde hace muchos años, no dejamos a nadie en el sueño. Y te he dicho que la pesadilla se hará cada vez más grande para sacarte de este sueño de todas las maneras posibles. No hay otra manera. Cultivar el silencio. Sé humilde. Sé simple. Estar disponible para todos los eventos que ocurran en un día. Y eso es todo. Así es como AGP se convierte en el estado natural permanente. Y eso es todo. Traductora. Oma no me dejaste terminar la pregunta, todavía había una parte. Sí, sí. Lo hice a propósito. Ya quería responder a eso. Así que, estoy escuchando. Traductora. En la canalización del 1 de agosto, nos dijo que aún estaba en nuestro espacio de luz en el astral más alto y más cercano a nosotros. No entendí eso. Traductora. En el astral más alto y más cercano a nosotros. Sí. Traductora. ¿Pero entonces estás en el astral superior? No, estamos aislados en una burbuja especial, por supuesto. ¿Y esa era la pregunta? Traductora. Sí. Así que me remito a lo que se dijo durante 2010 y 2011. Yo había explicado en detalle, y fue justo después del Día de Todos los Santos en 2010, que todos los ancianos fueron interceptados a su muerte, efectivamente a nivel del astral superior en el límite último del astral, encerrados en nuestra nave de luz, protegidos de todo lo astral. Esto comenzó mucho antes de que interviniera el jefe de cabecera u otros. No te obsesiones con el astral. Creo que estás leyendo, estás empezando a entrar en una forma de dualidad al querer denunciar el astral a toda costa. Pero también eres el astral. No hay nada que denunciar porque nada de esto existe al final y cuando estás en Agape ya no te haces preguntas sobre los chakras, el astral, la mente y todo eso. ¿Alguien que es Agape vive este tipo de cosas? Incluso ese tipo de preguntas obviamente muestran alguna duda. Si vives en Agape, este tipo de cosas te parecen totalmente fútiles e inútiles. Pero cuidado, hoy en día, en el contexto de las energías y vibraciones que se están viviendo en este mundo, el simple hecho de hablar de estas cosas, de cuestionarse a sí mismo sobre ello, crea una brecha en la instalación de Agape, porque todavía estás pensando entre lo que es verdadero y lo que es falso, entre lo que es bueno y lo que es malo. Lo real no tiene nada que ver con eso, astral, mental, físico, no tiene interés para el que está en Agape. Y para aquellos que aún no están allí, miren lo que están alimentando. ¿Dónde está lo bueno y lo malo? ¿Dónde está el bien y el mal? Pero todo es parte de la mentira cósmica y planetaria. La única manera de encontrarse a sí mismo por completo es estar presente. Solo presente. Todo lo demás pasa sin ti. Si no estás allí, es que todavía estás pensando en relación a Agape, crees que todavía tienes que hacer algo. Por supuesto, les animamos el año anterior a crear grupos de Agape, grupos de resonancia para multiplicar Agape. Esto fue logrado, incluso antes, por los baños del amor perpetuo. Aquí estás en el momento más fácil, fácil para Agape, cada vez más complicado para la escena teatral. Y cuanto más simple seas, más aceptarás lo que es, más vivirás Agape. Pero, por favor, no caiga en la trampa, en el error de querer discriminar todavía entre lo astral, lo mental, el astral inferior, las entidades. Escucha lo que te dicen los Agapeos y vívelo. Todo esto es irreal. ¿Cómo puede haber verdadero y falso dentro de lo que es irreal, ya que todo es falso? Pero míralo claramente. En este período de ajetreo, se ve claramente todo lo que emana de la sociedad, de los hermanos y hermanas. Algunos ya están en una nueva tierra. Otros creen que hay salvadores que vienen a terminar con los horrores de este mundo, le hablan de abundancia. Bueno, sorprenderán a los pobres al final del año, si bastan lejos. Siguen incitando a la dualidad. Es otra manipulación de la llamada luz oblicua o alterada. Así que, por supuesto, es más ligero que todos los asuntos órdidos de este mundo, pero sigue siendo una ilusión que da la impresión de que va a encontrar la abundancia, una nueva tierra. Y además, si miras a los que te hablan de una nueva tierra, les resulta muy difícil. Te hablan de la lucha, del combate, que la lucha ya ha sido ganada, que la luz ha ganado. ¿Y por qué habría ganado la luz? Para que sigas soñando. Sé razonable. Sé lógico. Cuida de tu vida ilusoria. Cuida de los que te rodean y deja de divagar sobre el mañana, en el astral o en comparación. He dicho y repito que la confusión de este mundo, el caos de este mundo se multiplicará. ¿Cuánto tiempo podrás aguantar con esta historia de la nueva tierra? ¿Liberación de la cábala o lo que sea? Así es como lo decimos en francés, no sé si existe en su idioma y eso es exactamente lo que es. El espejo con las alondrás. Es una trampa. Te atraen como un tarro de miel atrae a los insectos o a un oso. Es emocionante seguirlo, pero todo forma parte del mismo teatro. El guiñol principal, el que solían llamar Yaldebaot, es el que está a cargo de todo esto. Creó dos facciones opuestas, yo diría que las oscuras de Atoscuro, oscuro entre los oscuros, que sirven a los antiguos dioses de la Atlántida, esencialmente, Moloch, Asmodeus y Belial. Esos son los satanistas, los pedófilos, los devoradores de niños. Y por otra parte, Yaldebaot también ha creado a los iluminados que están luchando ahora mismo. Y puedo entender completamente que prefiera creer en lo que dicen los iluminados, en lugar de seguir a los pedófilos satánicos. Ciertamente es más ligero. Pero es bonet blanc que blanc bonet, es una expresión francesa. En el Magreb, te dirían que es kif kif, kif kif ou ricod risa del traductor. Es lo mismo. Son las dos caras de la misma moneda. En un lado usan el diabólico, y en el otro lado usan el símbolo. Les gusta mucho eso. Les encanta. Y todos los que siguen a estos llamados liberadores de los adoradores de Moloch se reirán de amarillo, porque siempre alimentan a Yaldebaot con su atención. Todavía están en el sueño. Pero no importa, todo se resolverá con los eventos que tendrán lugar allí, ahora. Por eso dije deja que los soñadores sueñen, porque lo que sea que sueñes, te conducirá a la pesadilla de despertar. Es inevitable. Pero por supuesto, tendrás que superar tus misiones del futuro, de la nueva tierra, de Gesara y Nesara. Es todo un montón de tonterías. Es sólo para mantenerte ocupado y distraído, para evitar que seas verdadero. Pero ese es el guión que escribiste, ¿no? Y es perfectamente respetable. No hay nada que juzgar, y mucho menos condenar. Pero por favor, tenga la cabeza despejada. La única forma de estar lúcido es estar en tu vida, en el sueño, totalmente presente y asumir lo que has escrito. Es la única manera de ser. Es la única manera de ser libre. Otra pregunta. Traductor. Cuando recordemos quiénes somos y cuando la película esté terminada, ¿cómo será la vida real, sin forma, lo que llaman el cielo? No hay cielo ni tierra. No hay forma y no hay mundo. Está la beatitud, eso es todo. Y sabes que estás en casa entonces. Y hoy más que nunca, sólo puedo responderte y decirte. Deja de querer saber después. Estar aquí y ahora y eso es todo. Las circunstancias de tu conciencia, de tu mente, de tus emociones, te llevarán a la explosión de todas estas cosas. ¿Por qué quieres saber intelectualmente cómo es después? No te sirve de nada. En su lugar, lea todos los testimonios de los hermanos y hermanas encarnados que están libres. Eso te hará vibrar en el instante presente. Pero es inútil querer saber. Siempre se te ha dicho que lo absoluto no puede ser puesto en palabras o incluso en vibración. La vibración se trata del supramental pero no de la verdad. La verdad no tiene forma, no tiene energía, no tiene mundo. Es el Parabrahman. Lo absoluto. El último. Y aquí hoy puedo decir, para aquellos que están en ese tipo de cuestionamiento, están perdiendo un tiempo precioso en el escenario de los sueños, en lugar de preguntarse en el corazón de sí mismos, donde no hay tal cuestionamiento. Ciertamente, puedes hacerte preguntas sobre el tiempo, cómo vas a pagar el alquiler o las facturas. Pero preguntarse sobre todo lo que hemos dicho durante años, yo o tantos otros de todo el mundo, no le sirve de nada. Es una pérdida de tiempo, un desperdicio de energía y, sobre todo, una pérdida de lucidez. El amor es lo que eres. Todo lo demás es falso. Como decía Bidi, todo lo que pasa es falso. Todo lo que pasa, pasa. Y además, ustedes son muchos agapeanos preguntándose cómo ciertos hermanos y hermanas, que se han llenado literalmente de luz, de vibraciones, con miles de horas de nuestras intervenciones, podrían todavía estar buscando historias. Repito con firmeza, hoy solo se necesita humildad, sencillez, amabilidad, presencia y lucidez. Todo lo demás es un peso. Como dije y como el jefe de cabecera les dijo, tienen muchas más posibilidades de vivir la verdad mirando la naturaleza, una mariposa, un árbol, una flor, que deambular en su cabeza con este tipo de preguntas que los alejan de la verdad. Las preguntas en realidad reflejan lo que necesitas entender. Durante años he respondido a tus preguntas sobre los sueños, sobre todo lo que querías. No hay tiempo para preguntas ahora. Es hora de las respuestas. Y tú eres la respuesta. Basta con la mecánica de la conciencia. Esto se acabó. La historia del subconsciente, del inconsciente, de la conciencia normal, de la superconciencia, de la conciencia de Turilla, todo esto les ha sido explicado de una manera, yo diría, didáctica y pedagógica. Pero hoy ya no necesitas todo eso. Ya no necesitas saber dónde están los chakras, dónde están las puertas, las estrellas. Solo tienes que estar presente y ser auténtico. Le aseguro que todo lo demás se lo está llevando. Mantén tus energías, los cristales, todo lo que quieras para curar el cuerpo, para mantener el vehículo en buenas condiciones, simplemente para absorber mejor la verdad. Vuelve a centrarte en ti mismo. Llevamos años diciéndoles que se metan en la naturaleza, no es por nada. El agape está en todas partes en la naturaleza. Recuerden lo que les dijimos hace tres años, cuando muchos de ustedes entraron en contacto con la gente de la naturaleza. No era para darte experiencias o pruebas de nada, sino para acercarte al tiempo cero. Donde no hay nadie, donde solo hay felicidad y felicidad. ¿Cuántos hermanos o hermanas que lo viven te dicen eso? Es algo que siempre ha estado ahí. Es algo sobre la simplicidad. Y hasta diría que en lo absoluto, incluso se diría que las estrellas, las puertas y todo eso, es una estafa. Es anticuado, está integrado. Era simplemente un medio para asegurar la unión con el cuerpo de eternidad para que el paráclito, el espíritu, el espíritu del sol pudiera fecundarte, encontrarte de nuevo. Ahora que todo esto se ha realizado, aquellos que llegan hoy a agape, ni siquiera saben lo que es un chakra, una energía y menos aún una puerta y una estrella. Y aún así viven en agape. Solo ve al grano y eso es todo. Te dije que guardaras la energía para sanar, si quieres. Pero no te servirá de nada ni siquiera acercarte a agape. El agape es una forma de rendición, una rendición total de todo lo que hace este mundo y todo lo que hace cualquier mundo. Este es el momento que recuerdas. Pero para recordar, para muchos de ustedes, hoy tienen que dejar de soñar con el mañana, dejar de soñar con algo que no sea lo que es. Vas por el camino equivocado. Pero no hay ningún error. Lo escribiste así, para que de alguna manera pudieras probar todas las partes del sueño. Pero esto termina. La mejor manera de ser agape, y creo que Abba te lo dijo, es resonar con los testimonios de los hermanos y hermanas, cada uno de los cuales te cuenta con sus propias palabras, su propia experiencia de agape. Todo lo demás es entretenimiento. Todo lo demás es irreal. Si aceptas esto, no hay más espacio para la creencia. No hay lugar para ningún futuro en absoluto. Si piensas eso, si piensas lo contrario, entonces todavía estás sujeto en tu conciencia a la ilusión del tiempo y el espacio. ¿Hay más preguntas o hemos terminado? Traductora. Tengo dos testimonios, dos testimonios cortos. Ah, eso es muy bueno. Escuchen atentamente los testimonios. Traductora. ¿Ocurrió a principios de la tarde de este año, no? Ocurrió a principios de este año una tarde. Para salir de mi casa, tengo que cruzar un pequeño jardín que está al lado del edificio donde vivo. Y había tres o cuatro hombres jugando a las cartas o al dominó en una mesa pequeña. Estaban muy felices y tal vez un poco borrachos. Los saludé mientras continuaba mi camino y uno de ellos gritó en mi dirección. Paraíso blanco. Eso es, ese es el testimonio. Gracias. Muchas gracias. Traductora. Tenemos otro testimonio sobre la resonancia cósmica Agape. Gracias, estoy escuchando. El corazón golpeó muy fuerte y rápidamente al principio. Después de un gran vacío del que recuerdo, donde se quedó en el vacío y no recuerda nada. Y antes de que Omar recordara de nuevo, sentí un gran calor en todo el cuerpo y volví muy lentamente a mi mente, a mi cuerpo y a todo, estando presente. Este fenómeno de gran vacío me sucede a menudo cuando estoy en silencio. ¿Quieres hablar de eso? ¿Nos quieres hablar de eso? ¿Quiero hablar de qué? Traductora. Acerca de eso. No hay nada más que decir. El testimonio es el testimonio. ¿Qué más quieres que diga? No tengo que comentar un testimonio, nadie más lo hace. Tenemos que resonar, en el sentido de resonancia, no de razones de la cabeza, para imprimirnos algo, porque cada testimonio de ágape, de cada uno que es sólo una parte de nosotros mismos, tiene mucha más oportunidad o posibilidad de resonar y ser ágape con un testimonio de experiencia vivida que con el discurso de cualquier otra persona. Sé simple. Los testimonios no son para ser comentados, sino para ser acogidos. No es como una pregunta. Por el contrario, los testimonios los ponen en el silencio, en la comunión y en lo que se llamó durante el año 2011 y 2012, a nivel de conciencia, comunión, fusión y disolución, que fue a nivel de conciencia, yo diría la prefiguración o anticipación de lo que iba a suceder durante los baños del amor perpetuo y las resonancias del ágape, para acostumbrar a la conciencia a vivir esto. Y que su propia conciencia se vea a sí misma como un callejón sin salida y una estafa total como diría Bidi. La progresión pedagógica, desde 1984, ha obedecido a un plan perfectamente escrito. Eso es todo. No hay lugar para el azar. Creo que todos le hemos dicho que esto es una escena de teatro. Abba añadió que era un videojuego. Eso es exactamente lo que es. Solo puedes usar los circuitos que has escrito antes para reconocerte a ti mismo. Y eso es lo que pasa ahora. En cualquier caso, le agradezco estos dos testimonios. ¿Hay algo más? Traductora. Sí, un testimonio más. Así que oigámoslo. Durante el seminario, tan pronto como llegué a casa, mi corazón, la corona de mi corazón, se expandió y calentó sin quemarse. En los momentos de verdad, compartidos a través de Jean-Luc, las lágrimas de mi cuerpo se manifestaron, sintiendo y viviendo la alegría, sin objeto ni sujeto, sino a través de la evidencia. Larga vida a Agape. Vivo en Agape y sé cuando la persona está frente al escenario del teatro y cuando se aleja, da lugar a la verdad, y doy gracias a todos. Pero querida hermana, también te damos las gracias a ti. Este es el gran silencio. Traductora. Por el momento no tengo más preguntas, pero para mañana habrá más. Sí, lo habrá. Entonces, ¿el tiempo que se nos asignó ha terminado o no? Traductora. Sí, nuestro tiempo se ha acabado. Así que, queridos hermanos y hermanas, queridos amigos, les envío todas mis bendiciones y especialmente todo mi amor. Y te digo como siempre. Hasta pronto. Aunque hable, de forma discreta, a través del jefe de cabecera barra ABA, recuerden lo que les decimos, a partir de ahora es la inteligencia de la luz la que habla mucho más que el comandante de los ancianos, que vidio fallame. Hay uno. Solo hay una conciencia que se ha fragmentado y ha brillado hasta el infinito. Y todos nos hemos identificado con cada uno de esos infinitos fragmentos a través del juego. Y cada uno de nosotros es todos los fragmentos. Ese es el principio del holograma. Con esas palabras, yo también haré el silencio. Te veré pronto de mi corazón a tu corazón. Adiós. Adiós. A través de Jean-Luc Ayon. Les Transformations. Traducción al español. LMF.